¡Cappy Love Intuitiva! Vamos a ver cuáles han sido tus deseos en cuanto a esta situación, cuál es el bloqueo, qué es lo que está deteniendo a que esta situación avance o cambie en tu vida y cuál es la solución y el consejo espiritual para ti. Te invito a que te quedes hasta el final de la lectura, muy bien, para que podamos recibir el mensaje final a través del libro de los cambios, Energías de la I Ching para ti, las cuales son energías completamente distintas al ciclo de vida del tarot. Vamos a comenzar, Tauro, Tauro, Tauro. ¿Cómo estás? Cuéntame de qué país eres, qué hora es. Vamos a ver. Comenzamos con tus energías, Tauro. ¿Qué es lo que desea, Tauro? ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Qué es lo que desea, Tauro, angelitos de luz y de amor? Vamos. Vamos a ver, Tauro, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, Tauro, definitivamente existe o tú deseas, deseas hablar, deseas hablar, deseas, es como si fueses, tienes tanto que decir, estás emocionalmente, estás cargada, estás cargado. Yo estoy sintiendo que con esta energía de la torre, tú necesitas desahogarte con alguien, necesitas tener esa llamada, esa comunicación, esa conversación con esta persona de interés o esta situación. O tú estás pidiendo perdón o andas en búsqueda de que alguien realmente clarifique qué fue lo que dijo, el por qué fue que causó esta situación. Porque existe aquí un momento de caos en tu vida y también un momento de reflexión, un momento de, te estás dando cuenta de algo que anteriormente estaba cegada, estaba cegado. De repente sufre esta situación en tu vida en donde ahora existe un momento de, ¿qué hago? Elijo mis batallas, hablo con esta persona o espero que esta persona o esta situación se acerque a mí y me diga, perdóname, no quisimos hacer esto. O perdóname, no te quise hablar de esta manera, no quise actuar de esta manera. Entonces existe aquí un elemento de resistiendo algún tipo de fundación, algún tipo de situación que claramente no está funcionando ya en tu vida. Es difícil, es difícil. Aquí viene, aquí viene el cambio drástico. Aquí viene el abrir de ojos. Aquí viene, tú te estás dando cuenta, wow, yo no sabía ni me lo esperaba. Entonces tú andas buscando el poder, primeramente entender el por qué la fundación de esta situación se está derrumbando, el por qué esta relación se está derrumbando. El por qué de repente la comunicación de esta persona es un poquito, ¿verdad?, demasiado asertiva, inclusive en ocasiones agresiva. Y de repente tú dices, bueno, yo no soy de esta manera y como que me siento o que estoy como que impulsivamente, hay mucha discusión. O realmente el impacto del comportamiento de esta persona me ha impactado de una manera, entonces, de una manera, pues, importante mi vida. Porque si te está molestando es porque tú no lo esperabas, ¿verdad? Entonces yo veo aquí que tú quieres poder resolver la situación. Pero existe una persona que está aún en sus etapas muy inmaduras de aceptar que hizo algo malo o algo bueno. Y entonces estas energías del cinco de bastos claramente está indicando alguna energía triste para ti. No tan solo para ti, sino para otra persona que como que se está dando cuenta, algún tipo de fracaso, se está dando cuenta que tiene el potencial de perderte a ti o el potencial de perder tu propio potencial de cambio. Y entonces existe aquí un momento de aislamiento, ¿verdad? La situación no es fácil en tu vida, pero ¿sabes qué? Si tienes que buscar consuelo de personas que realmente te quieran, te valoren. Si conoces a alguien, una amistad, alguien que pueda entender tu situación o simplemente sea un oído para ti, hazlo. Porque es importante que no te quedes con esas emociones por dentro, que lo puedas hablar. Ahora bien, vamos a ver cuál es el bloqueo de esta situación. Perdón. Yo estoy viendo aquí que el bloqueo de esta situación definitivamente es, en primer lugar, alguien aquí está embotellando sus emociones, embotellando sus sentimientos. No está siendo honesta, honesto con la situación. Y es importante el cambio. Es importante el poder decir, ¿sabes? Si generalmente espero a que esta persona venga a mí, o si generalmente yo soy la persona que soy directa, tiene que haber algún tipo de cambio. Tiene que haber, alguien tiene que asumir algún tipo de responsabilidad en las acciones que hubo, en la situación, ¿verdad? Entonces, veo aquí que esta energía de la reina de copas me está indicando, conjunto a la energía de la torre, definitivamente que alguien necesita hablar con compasión. Sí, sí, hay que llorar, hay que llorar. Escucha tu corazón, escucha. La energía de la gran sacerdotisa está con la energía del juicio, como bloqueo te está indicando que solamente tú puedes tomar la decisión, puedes elegir la batalla. Puedes elegir cómo tú quieres que esta conversación surja, comience, si es que tú te vas a comunicar con esta persona, o si esta persona en esos momentos está asumiendo alguna energía inmadura, o sea, es una energía, no es que esta persona no quiera hablar contigo, es que esta persona tiene que evaluar y definir cómo es que lo va a decir. Entonces, aquí hay algo que aún tú desconoces. La razón inicial por este conflicto, tú no lo conoces. Fue algo, si hubo una pelea, perdón, estoy perdiendo la voz, si hubo alguna pelea, algún conflicto entre tú y esta persona, lo que te dijo esta persona o viceversa fue a través de enojo, capaz algún tipo de resentimiento del pasado. Pero hay algo más profundo. Y yo veo que poco a poco tus energías se van a ir alineando para que tú puedas llegar al evento en donde tú puedas entender un poquito más a esta persona y esta persona te pueda entender un poquito más. Y ambos puedan así como que bajar las revoluciones un poquito, ¿verdad? Y no airarse tan, ya sea vocalmente o internamente. Porque yo estoy notando que aquí hay una situación de dos. Una persona es introvertida, una persona retiene mucho sus emociones, la otra persona es un poquito más vocal. Pero no significa de que porque tú retengas tus emociones, no tengas mucho que decir. Tus guías están indicando, busca el momento perfecto cuando tú estés en calma, cuando tú estés calmado o calmada, para entonces poder describir, explicar tus emociones sobre esa situación. Pero definitivamente aquí hay un potencial de armonía, de llegar a un acuerdo. Pero la comunicación es clave y no es lo que se diga, es como se diga. Porque aquí está el conflicto. Entonces, con esa energía del juicio, el bloqueo, lo que me está indicando aquí es que puede haber algún tipo de mal juicio. O una falta de perspectiva, ¿verdad? Aquí hay una falta de perspectiva hacia la situación. Pero no es porque es autoinfligido por ti. Es que alguien o te hizo sentir mal, habló de tu reputación, habló de tu imagen, como que hubo un botón que se presionó aquí, que como que puff, aquí fue. No me está gustándolo. ¿Cómo me estoy sintiendo cuando esta persona me dice X o Y? Muy bien. Vamos a ver cuál es la solución. ¿Cuál es la solución para Tauro? ¿Cuál es el consejo para Tauro en esta situación? ¿Qué debería acerca de Tauro? Tauro, escoge felicidad y renegocia tus intereses, tus prioridades. Yo estoy sintiendo aquí definitivamente con, en primer lugar, con tu hablar. Decir exactamente lo que sientes. Si no tienes a esta persona de cara a cara. Si esa persona está distanciada de ti. Yo te invito a que saques esas emociones. Porque eso es lo que te va a producir felicidad. Te va a producir la paz que tú necesitas. Para entonces revaluar tu situación con esta persona. O este negocio. O este trabajo. O este colega. Toma un libro, un lápiz, escribe. Escribe cómo te sientes. Diríjaselo a Dios, al Espíritu Divino, a los ángeles, a, no sé, a quien quieras. Pero reconoce que es importante que tú saques esas emociones. Escribas. ¿Por qué esa situación me molestó tanto? ¿Me entiendes? Aquí existe una oportunidad clara que tú tienes para poder revaluar tus responsabilidades. Revaluar qué es lo que estás absorbiendo de esta situación. Renegociar tu carga. Toma el tiempo para descansar físicamente, emocionalmente. Reorganiza tu vida, tus prioridades. Muy bien. La energía del 10 de vasos es muy, muy real. Como ciclo de vida. La energía del 10 de vasos es cuando de repente tú dices, bueno, es que ya no puedo más. Estoy tan agotada físicamente. Tan como que no puedo pensar bien. Mi cuerpo está cansado. Viene la fatiga. Y es como que te das cuenta. O será que yo estoy trabajando demasiado para otras personas. Estoy, ¿verdad? Estarás absorbiendo demasiadas energías de otras personas, tratando de resolver la situación de otras personas. Tus guías te están indicando a esa hora de que te sientes, ¿verdad? Reorganices tus ideas. Y comiences a escoger tu felicidad. Haciendo lo que te haga a ti feliz. Porque en ocasiones no es que lo que estés haciendo esté mal. Claro que no. Pero deseando completarlo todo para ti, para los demás. En ocasiones se te está haciendo difícil llevarlo todo sola o solo. Entonces tus guías te dicen, vamos a terminar el ciclo a través de tu propio libre albedrío. Renegocia lo que realmente no te pertenece. Elige tu felicidad. Muy importante. ¿Cómo vas a elegir sentirte feliz? Si de repente no te estás desahogando con alguien o con algo, ¿verdad? Así que tómese lápiz y papel. Si no tienes amiguitos cercanos, si no tienes a nadie con quien tú sientes que puedes hablar, tu libreta, tus notas, te van a ayudar a sacar todas esas emociones afuera. Muy bien. Con esa energía de la reina de Pentáculos, mira qué interesante puede existir una persona importante que quiera llegar a ti. Algún signo de Capricornio. Algún signo de, sí, esencialmente un Capricornio. Alguien a la distancia que conlleve esas energías tierra. Esa persona puede ser alguien a la distancia que realmente te pueda aconsejar de la manera más apropiada. Y yo veo aquí una vez más que evalúes tu situación, evalúes y que hagas los cambios que tú necesitas hacer y vas a estar muy, vas a estar mejor. Así que yo lo que estoy sintiendo aquí es desahogándote, entendiendo el por qué esa situación se siente como un momento muy difícil en tu vida. Recapacitando, ¿qué cambio necesito yo hacer para yo ser feliz? ¿Cómo escojo mis batallas? ¿Cómo elijo resolver esa situación? ¿Cómo voy a responder? No reaccionar. Responder a la situación. La energía de la I Ching te está indicando lo siguiente. Tienes aquí la energía. Mira qué interesante esta energía te está indicando. No continúes el proceso de estancamiento en tu vida porque puede ser un impacto mayor en tu vida. Hay que sentarse a entender el por qué esto no ha funcionado. Y a través de la aceptación, a través del perdón y a través del cambio vas a poder reestructurarte un poco más en tu vida. Y también estoy sintiendo fuertemente, antes de entrar en más disputas, antes de entrar en más argumentos, busca nuevamente la ayuda de otras personas. Si te ves aquí esas energías, estás aquí a punto de un precipicio. No, si tienes que salirte de la situación, si notas que esta conversación, esta dinámica entre tú y esta persona está demasiado fuerte en donde sientes como que una carga, demasiada opresión, es mejor alejarte de la situación por un momento hasta que te sientas más equilibrada, más equilibrado para regresar. Busca el consejo de otros porque aquí hay alguien que te quiere aconsejar y te va a ayudar para que este ciclo termine pronto en tu vida y puedas comenzar y sentirte libre dentro del proceso. Muy bien, te quiero mucho que la paz de Dios y su Espíritu te acompañe siempre. Recuerda, somos una voz, un mensaje, una visión pendiente al próximo video para mucho más. Hasta luego. Bye. Que me la aventura. Que me la aventura.